¿Quiénes navegamos por YouTube no solamente viendo videos musicales, sino buscando quién te dice cómo hacer las cosas? Entonces, esa generación es la que está detrás de los servicios. Tal vez son personas jóvenes, nacidos entre el 1980 y el 95, son personas que tuvieron un cambio o su madurez estuvo en el cambio de generación, vivieron el IE2K. Y se puede decir que son entre nativos digitales y migrantes digitales que tienen un impacto fuerte en temas de comunicación, marketing digital. Y obviamente en temas TIC. Hablamos que los millennials actualmente en Latinoamérica ocupan el 30% de la población mundial. Eso es un número bastante grande. Y son personas multitarea, multipantalla, que quieren que los sistemas web sean responsive, que lo pueda abrir en mi tablet, en mi smartphone, en mi PC. Son personas que quieren tener vínculos en esos servicios a redes sociales, a Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram. También hablamos de que los sistemas, el diseño del servicio debería ser multidioma, unos sistemas bastante visuales. Hablamos de banners rotativos, un tema muy visual, muy dinámico. Y también mejor aún si tienen aplicaciones móviles, Google Play o App Store. Entonces, ¿por qué hablamos de los millennials? Estamos hablando de millennials diseñando sistemas para millennials. No necesariamente, si estamos diseñando un sistema para gente joven, un sistema deportivo para chicos de entre 15 y 25 años, perfecto. Estamos con millennials diseñando para millennials. Pero, ¿qué pasa si estamos diseñando un sistema público, un sistema de asignación de jubilaciones o un sistema para gente mayor? ¿De qué generaciones estamos hablando? De la generación X, por ejemplo. Estas son personas un poco nacidas dentro del 61 y el 80, que tienen todavía un poco de miedo de poner la tarjeta de crédito. Son personas que prefieren la interacción persona a persona. Vivieron la época del fax, utilizamos la máquina de escribir. Sabemos cómo utilizar un bolígrafo y un cassette de música. Los chicos ahora no saben. Le dan un cassette de música y un bolígrafo y no saben que girando el bolígrafo retrocedíamos el cassette. Entonces, por eso me considero en mitad, mitad. Yo fui de los que vio Betty la Fea. Entonces, puede ser uno de los de la generación X. ¿Qué queremos decir con eso? Es que al momento solamente millennials son el 30% de las personas en el mercado laboral. Tenemos un 33% de generación X y un 35% de una generación baby boomers. Que son personas que les gusta la interacción personal. No les gusta hacer fila porque no les gustan los servicios electrónicos, porque les gusta hacer la fila. ¿A qué van? Van a conversar en la fila. Están identificados en que si dejan el trámite personalmente en una ventanilla, son esas personas las que van a poder… Tienen la certeza de que el trámite va a ser tramitado, por decirlo. Entonces, es importantísimo saber quién está por detrás. Muchas veces los millennials tienen ya un tema de una mequetación de los servicios general. Quieren usar siempre redes sociales, un sitio o un tema de WordPress o Drupal. Lo que generalmente vienen ahora, que está de moda, es el tema de los servicios tipo periódico. Que voy subiendo y todo va apareciendo hacia abajo. Eso ya es el feeling del equipo de trabajo y lo que van trayendo por detrás. Fernando, una pregunta. ¿Cómo para los equipos de desarrollo, que a veces somos milenials, como lo mencionas, ¿cómo superamos ese gap que puede haber entre los servicios que diseñamos y nuestros usuarios finales, que pueden ser personas mayores? Vos, en tu experiencia de desarrollo y más de tu experiencia liderando equipos de trabajo gubernamentales, ¿cómo han logrado ese gap, superar ese gap, para que la usabilidad para las personas mayores se dé más fácil? Bueno, en este sentido es importante, primero escuchar al usuario. La conceptualización del servicio que quieres dar es importante, saber cuál es el segmento al que va dirigido, a quién vas a dar el servicio y también tener la diferencia entre qué es lo que quiere el usuario y qué es lo que quiere el administrador del servicio. A veces hacemos lindas aplicaciones en las que el SEO nos dice, perfecto, es un sistema fabuloso y cuando sale a producción el sistema no da los resultados. Porque yo estaba pensando en la necesidad del SEO y no en la necesidad del cliente. Entonces, uno de los puntos importantes es al administrador del servicio, que no necesariamente tiene que ser el tecnológico, lo que debería hacer es involucrar en el diseño. Que él sea, que nos identifique primero y nos haga la conceptualización de a quién va dirigido el servicio, cuál es el segmento, las personas tienen o no acceso a internet. Hablamos del tema de penetración de internet. A veces hay puntos en los que necesito dar un servicio específico, que no llega a una red, no llega al internet. Entonces, hacer un sitio web 100% digital no va a tener el impacto o no va a tener usuarios en ese sentido. Disculpa, pero cuando hablas de escuchar al usuario, por ejemplo, algo que fuera para el sistema pensional o así, ustedes se sientan con los señores o qué hacían ustedes para conocer la usabilidad. Porque muchas veces uno puede tener una idea de cómo una persona de 70 años quiere la página, pero realmente puede que no la quiera así, ustedes en su experiencia allá en Ecuador, cómo superaron ese gap, se sentaron, hicieron entrevistas o de dónde se tomaron como fuente de datos para realmente saber qué quiere el usuario de 70, de 50 años cuando entra a la página. Bueno, en ese sentido sí. La idea es primero tener una reunión de conceptualización. La idea es primero conceptualizar el proyecto. Y saber cuáles son las necesidades del usuario. Entonces, ellos te van a decir qué es lo que necesitan. Y lo otro es hacerlo simple. O sea, ir quitando elementos comunicacionales y dejarle al usuario únicamente las cosas que le van a servir. Si el servicio es rápido y es eficiente, sin mucha complicación, sin necesidad de un manual, sin necesidad de un pre-usuario o crear un usuario específico del sistema, va a ser mucho más fácil y vas a tener más usuarios dentro de la aplicación. Para esto, únicamente lo que podría recomendarte, hay un ISO que trabaja en diseño centrado en usuario, que es el 1307, que habla de los pasos que podrías tomar para el diseño. No les canso más, les doy paso. Cualquier duda, bienvenido. Un gusto estar acá. Muchas gracias, Fernando. Igual volveremos de nuevo a escucharte. Quisiera presentarles a Victoria Asburen. ¿Puedo opinar ahí antes de que presentes a la nueva? Si quieres.